Bueno, en realidad esta clase se complementa bastante con la clase anterior en relación a que la doctora Agar presentó todo lo que es la evidencia real, todos los mecanismos fisiopatológicos y en esta clase la verdad fue conversada con una nutricionista de mi hospital que es la que le toca ver con mayor frecuencia todas las dudas, las inquietudes que tienen las mamitas respecto de sus hijos con alergias alimentarias y que muchas veces en la consulta médica uno se va más a lo práctico, más que a resolver a veces inquietudes, a veces tampoco da mucho el tiempo, entonces con las nutri las mamitas como que se desahogan de toda esta angustia que tienen y les hacen ver muchas creencias que ellas pueden tener y que muchas veces no las han verbalizado con el médico. En relación a la como introducción tenemos que las alergias alimentarias se conoce desde la época Hipócrates, cuanto más nutras a un organismo impuro, intoxicado, más daño le producirás. Ya comienzo del siglo XX la revista científica The Lancet describe un paciente que presentó crisis de asma tras comer huevo y vamos viendo que con el pasar de los años la importancia de las alergias alimentarias ha ido a un aumento. Sin embargo, aún existen dudas de su existencia tanto en la población como en los mismos médicos, lo cual puede llevar a error diagnóstico o a dietas inadecuadas. Dietas inadecuadas que pueden ser excesivamente restrictivas que pueden llevar a déficits nutricionales o por el contrario dietas mal hechas que pueden llevar a un fracaso en el manejo de la alergia. Como ya vimos, se definen como una reacción adversa a los alimentos mediada por una reacción inmune cuya sintomatología dependerá del mecanismo inmunológico involucrado, ya sea mediada por IgE o no mediada por IgE. Ocurre con mayor frecuencia en los niños, donde los alergenos más frecuentes son la proteína de la leche de vaca y el huevo. Como vimos en el diagnóstico, es fundamental la historia clínica principalmente para seleccionar aquellos pacientes con alta probabilidad de tener una alergia alimentaria y posteriormente identificar el alimento responsable apoyándose en pruebas cutáneas o serológicas según sea el caso. El principal error es confundirlas con intoxicaciones o intolerancias alimentarias y otro error es realizar test cutáneos o serológicos en forma indiscriminada sin mucho sustento según el tipo de manifestación. Entonces, como primer mito, vamos a ver que las alergias alimentarias son muy frecuentes en la población. Eso es lo que menciona la gente. Y tenemos que como realidad, vemos que una quinta parte de la población cree tener una alergia alimentaria. Y eso es basado en un metaanálisis en el cual la prevalencia acumulada de alergia alimentaria basada en la autopercepción era casi de un 20%. Basado en IGE específica positiva en un 10% y en pruebas cutáneas cercanas al 3%. Sin embargo, la prevalencia en niños ha establecido que puede ser entre 6 a 8% y entre un 3 a un 4% en adultos, lo que dista bastante de la percepción general. Si bien las alergias alimentarias han aumentado con el paso de los años, la verdadera prevalencia sigue siendo desconocida, principalmente porque los estudios habitualmente no incluyen la prueba estándar, que es la prueba de provocación alimentaria oral, controlada, con placebo, doble ciego. Lo que se hace habitualmente es hacer una prueba de provocación, de reintroducción, pero el paciente o la madre o el adulto, si es que es el que tiene alergia alimentaria, sabe lo que está ingiriendo. Por lo tanto, aquí no hay un doble ciego. Y esto puede influir mucho en la percepción de los síntomas. Por otra parte, la presencia de IGE específicas o de pruebas cutáneas positivas habla más que nada de sensibilización a estos alergenos. Para que haya una alergia debe existir un correlato clínico. Otro mito es que si la familia es alérgica, el niño también será alérgico. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que existe en verdad una predisposición genética a heredar las enfermedades alérgicas, pero que si uno de los padres es alérgico, el riesgo de enfermedad alérgica en el hijo puede ser entre un 20% a un 40%. Que si ambos padres son alérgicos, el riesgo puede aumentar a un 40% a un 60%. Que si un hermano es alérgico, el riesgo va entre un 25% a un 35%. Y que si ninguno es alérgico, el riesgo va en un 13%. Yo he tenido pacientes con alergia alimentaria severa en que ninguno de los papás tiene antecedentes de atopía. Así que, en realidad, uno se puede manejar con las probabilidades, pero si viene en algún momento predispuesto a desarrollarlo, lo va a realizar. Otro mito es que la mayoría de los síntomas producidos por alimentos es por una alergia alimentaria. ¿Cuál es la realidad? Es que es muy frecuente que los pacientes confundan alergia con intolerancia o intoxicación alimentaria. Y aquí vamos a repasar un poco el concepto de que se habló la clase previa, en el cual tenemos que las alergias alimentarias son inmunomediadas. Debe haber un periodo de exposición al alergeno, un periodo de sensibilización a este, para que posteriormente, si hay un terreno susceptible, se desarrolle la alergia. Y dentro de esto, es súper importante, tanto para el estudio como para el tratamiento, poder determinar qué tipo de alergia estamos enfrentados. Y en eso tenemos las mediadas por IgE, que es la hipersensibilidad inmediata, que aquí tenemos reacciones que pueden ser leves, como urticarias o angiadema, a reacciones más severas, como broncoespasmo, laringoespasmo, o anafilaxia, que vamos a ver en otra clase, que es la reacción más grave. También tenemos las que no son mediadas por IgE, principalmente aquí tenemos las manifestaciones digestivas, y aquellas que pueden ser mixtas, que aquí tenemos las esofagitis eosinofílica y las gastroenteritis eosinofílica. Inmune mediada también, pero que no es una alergia alimentaria, tenemos la enfermedad celíaca. Y dentro de las reacciones adversas que no son inmunomediadas, tenemos las intolerancias. Y aquí, por ejemplo, tenemos el consumo de cafeína, que puede producir taquicardia, rubor, fluching, o consumo de alimento que tengan tiramina, por ejemplo. Y en esto tenemos frutos secos, chocolate, quesos, añejos, que pueden ocasionar cefaleas intensas. Luego tenemos deficiencias enzimáticas, como la déficit de lactasa, que clásicamente muchos pacientes pueden confundir una alergia a la proteína de la leche de vaca con una intolerancia a la lactosa. También tenemos intolerancia a la fructosa. Y aquí tenemos los síndromes de mala absorción como manifestación. Y no explicadas, tenemos aquellas como los síndromes de intestino irritable, trastornos digestivos funcionales, que tienen que ver más que nada con factores emocionales, psicosociales o de comportamiento del paciente. Y por otra parte, tenemos las reacciones tóxicas, que tienen que ver con las toxinas bacterianas, presentes en algunos alimentos contaminados. Aquí tenemos las intoxicaciones alimentarias, y que se va a presentar en cualquier persona que consuma alimentos contaminados con esta toxina, si es que esta está en una concentración capaz de producir el daño. Otro mito es que la lactosa es la principal, responsable. Y llegan muchas mamás, o incluso adultos, que dicen, no, yo dejé de tomar leche normal, tomo leche con lactosa, y se me pasó la alergia. Y en realidad, no, no es una alergia, es una intolerancia a la lactosa. Porque la lactosa es un carbohidrato, y en el caso de la alergia a la proteína a la leche de vaca, que abreviamos a PLB, la respuesta inmune es causada por las proteínas de la leche de vaca, que son alfa-lactolbúmina, beta-lactoglobulina y caseína. Otro mito es que la sintomatología es sobre todo local. La realidad es que, como hemos visto, puede tener una gran variedad de síntomas, siendo la forma más severa y que puede afectar en forma sistémica la anafilaxia. Por lo tanto, no hay que mirar en menos la sintomatología. Otro mito es que algunos dicen que la alergia alimentaria es para siempre, pero otros dicen que siempre se supera. La realidad es que esto dependerá del alergenio involucrado y del tipo de alergia. Por ejemplo, para la alergia IgE mediada a la proteína a la leche de vaca, solo un 25% la supera a los 5 años. Por lo tanto, es de las alergias que no tiene muy buen pronóstico. En cambio, las no IgE mediadas, la gran mayoría ya está superada a los 2 años. Otro mito es que las personas con alergia alimentaria tienen alergias a muchos alimentos. La realidad es que solo algunos pacientes desarrollan alergias alimentarias múltiples, lo que complejiza bastante el manejo y tienden a ser de mayor duración. Otro mito es que la alergia alimentaria no es peligrosa. Y en esto, en realidad, hay que tener una batalla bastante importante con las abuelitas, con los cuidadores a cargo, con las nanitas, porque muchas veces, como en la época de ellas, estas alergias probablemente no existían o no se diagnosticaban. Ya hemos visto que en los tiempos actuales las alergias han subido mucho en su incidencia, pero probablemente en algún subgrupo de población existió y nunca se diagnosticó. Entonces, para ellos, sobre todo las abuelitas, la alergia alimentaria es una cosa a las madres, es una cosa a los médicos y que no existe, es algo inventado, poco menos. Entonces, cuando la mamá tiene que trabajar y dejar a cargo a su bebé con otras personas, muchas veces, si no se toman en serio todas las medidas que tienen que tener, puede llevar a serios problemas, sobre todo si son alergias que son higiene mediadas, que son peligrosas. Entonces, por lo tanto, la severidad dependerá del tipo de alergia, porque si es una alergia higiene mediada del tipo anafilaxia, puede correr el riesgo de la vida. Y también tenemos los FPs, que son un síndrome de enteropatía inducidas por proteínas alimentarias, que se manifiestan como unas enterocolitis bastante severas, que pueden llegar incluso a una manifestación de shock séptico o de shock hipovolemico. O pueden confundirse las manifestaciones clínicas con eso. Entonces, aquí tenemos nuevamente un cuadro resumen, que hay que tener en mente, sobre todo cuando uno tiene que enfocar el diagnóstico y el manejo. Clásicamente, para que les quede guardado, las medidas por IgE son aquellas alergias con hipersensibilidad inmediata, tipo 1, que son bastante severas, que la forma de presentación es rápida, entre minutos y horas. Habitualmente no se desarrolla tolerancia, quizás en algunos casos pudiera ser, pero habitualmente cuesta más. El compromiso puede ser de varios órganos, si estamos hablando de anafilaxia, mayormente dan compromisos cutáneos. En el diagnóstico es muy útil, en estos casos, medir las IgE específicas y hacer las pruebas cutáneas con Prick Test. Si es una reacción severa, el paciente tiene que portar el autoinyector adrenalina y obviamente eliminar el alimento responsable. Y aquí tenemos distintas entidades, como el síndrome de alergia oral, que se manifiesta como hinchazón de labios, puede haber alguna edema de lengua, picazón de boca, de paladar. En general, son manifestaciones más leves. La anafilaxia es la manifestación más severa con compromiso sistémico. Las no mediadas por IgE pueden aparecer en horas o días, tienen una evolución crónica, pero lo bueno es que la mayoría de las veces se desarrolla una tolerancia, mayormente afectan el tubo digestivo, y aquí no sirve para nada pedir IgE específicas ni Prick Test. Se retira el alimento entre dos y seis semanas, con un promedio de cuatro semanas, y luego se hace la reintroducción para confirmar si es o no efectivamente una alergia alimentaria. Las endoscopías no siempre se hacen de rutina, por lo invasivo que es el procedimiento, pero podría ser útil cuando existe algún diagnóstico diferencial, o estamos en la duda diagnóstica. En estos casos de las alergias no mediadas por IgE, básicamente el diagnóstico es prueba de ensayo-error. Es lo que se va correlacionando más que nada con la clínica. El tratamiento es eliminar el alimento responsable, y aquí tenemos las proctocolitis, inducidas por proteínas alimentarias, dentro de los cuales la más frecuente es la proctocolitis por proteína de la leche de vaca, que se presenta en los lactantes menores, alimentados o no con lactancia materna, que habitualmente tienden a tener un curso bastante benigno, y que se manifiestan por estas estrías sanguinolentas en las deposiciones con aumento de mucosidad. Y las enterocolitis, inducidas por proteínas alimentarias, en las que yo les mencionaba que pueden llegar a ser de extrema gravedad. Y también las enteropatías, inducidas por proteínas alimentarias, es otra manifestación como diarrea crónica, que puede asociarse a los cereales. Y las mixtas, bueno, aquí el curso y los síntomas pueden ser compartir algunas características de alergias mediadas por IgE, ¿cómo no? Por lo tanto, el estudio diagnóstico con exámenes de apoyo a veces pueden servir, pero va a depender mucho de las manifestaciones clínicas. Por ejemplo, si yo tengo alguna manifestación digestiva, pero el paciente me dice que además coincide con urticaria o con angiodema, bueno, probablemente ahí me va a ser de utilidad un Prick Test o una IgE específica, si es que en algún momento quiero más adelante hacer alguna prueba de tolerancia con el fármaco para asegurarme que no vaya a ser alguna reacción grave. Se elimina el alimento responsable, pero por ejemplo en los casos de esofagitis o xenofílica, en algunas situaciones eso es complejo y se deben usar corticoides. Otro mito es la historia clínica basta, la historia clínica es suficiente. La realidad es que es la base diagnóstica, ya que permitirá identificar otras reacciones adversas alimentarias y seleccionar aquellos pacientes con una alta probabilidad de padecer una verdadera alergia alimentaria. Y es sumamente importante establecer la edad de la primera reacción, el posible alimento involucrado, la cantidad ingerida, la forma de preparación, el intervalo entre la ingesta y la aparición de síntomas, qué síntomas tuvo, cuánto duraron, qué se usó para el tratamiento, cuándo fue la última vez que reaccionó, si ha vuelto a ingerirlo y si se han reproducido los síntomas, si ha habido algún fármaco concomitante, por ejemplo, que puede haber servido como un cofactor para la manifestación. Y por sí sola, la historia clínica solo se correlaciona con el 40% de los casos, con una prueba de placebo control, doble ciego controlado, que es la GOL estándar en el diagnóstico de alergia alimentaria. Por lo tanto, es un porcentaje igual bajo, que solamente se correlaciona un 40%. Por lo tanto, las pruebas complementarias ayudarán a identificar el alimento responsable según la sintomatología. Otro mito es, siempre habrá IG específica. Ya vimos que no, que esto depende del mecanismo de la alergia involucrada. Si es IG mediada, si no es IG mediada, o si es mixta. Por lo tanto, no hay que pedirla en forma indiscriminada. Otro mito es, las pruebas de laboratorio in vitro o en vivo, ya sea IG específicas o PRIC test, son suficientes para descartar o confirmar la alergia alimentaria. La realidad es que realizar estos test de forma indiscriminada aumenta el número de falsos positivos, debido a la elevada sensibilidad, pero baja especificidad. Además, en estos casos tenemos que tener en cuenta que un PRIC test positivo o una IG específica positiva habla más que nada de una sensibilización, pero que si no hay síntomas clínicos concordantes no podemos hablar de alergia. Por lo tanto, en base solamente a esos exámenes no podemos catalogar un paciente de alergia si no hay un correlato clínico compatible. Tienen los PRIC test positivos, un valor predictivo positivo de un 50%. O sea, lo que quiere decir que si yo tengo una prueba positiva para un alergeno, tengo un 50% de probabilidad que realmente sea una alergia alimentaria. Sin embargo, un PRIC test negativo tiene un valor predictivo negativo del 95%, o sea, es mucho más alto. Por lo tanto, si tengo un PRIC test negativo, prácticamente me estaría descartando una alergia alimentaria. Y, súper importante, siempre deben ser orientados y pedidos según el correlato clínico. Otro mito es que las pruebas de eliminación son suficientes para confirmar el diagnóstico. La realidad es que la alergia alimentaria debe confirmarse, idealmente con una prueba de provocación, doble ciego, controlada con placebo, que en la realidad, como ya les dije, eso no se hace, pero sí se hace la contraprueba con el alimento, digamos que el paciente lo ve. Pero es necesario ser la contraprueba. Y si es una reacción, por ejemplo, IgE mediada, debe hacerse en un centro que cuente con medicamentos para tratar una eventual anafilaxia. Otro mito es que la eliminación parcial del alimento causal es suficiente. La realidad es que la dieta debe ser estricta, ya que reacciones severas pueden ocurrir tras exposición a pequeñas cantidades de alergeno. Y eso sobre todo para las reacciones IgE mediada y la anafilaxia. Y por lo mismo, se debe estar preparados ante la exposición accidental del alimento. Y en este caso vemos la foto de un paciente que está con su autoinyector de adrenalina. Mito. Si le doy lactancia materna exclusiva a mi hijo, no tendrá APLV. La realidad es que ya vimos que existe una predisposición genética a desarrollar una alergia alimentaria. Y que existe una evidencia limitada respecto a la duración de la lactancia materna y el riesgo de desarrollar alergia alimentaria, rinitis alérgica o dermatitis atópica. Sin embargo, existe una evidencia más fuerte que es moderada en que no amamantar o hacerlo muy poco aumentaría el riesgo de desarrollar asma bronquial. Mito. No hay forma de prevenir o evitar la alergia inducida por alimentos. Realidad. El uso de probióticos durante el embarazo, la lactancia materna y en lactantes menores de tres meses solo ha mostrado el retraso en la aparición de dermatitis atópica. O sea, tampoco la evita. Solo la retrasa. Y esto se ha visto que ha sido mucho más efectivo con mezclas de probióticos más que con cepas aisladas. Y las mezclas que se han usado han sido lactobacillus, bifidobacterios y propionibacterios. Y fueron más eficaces, como les mencioné, que la cepa sola. Y se ha estudiado solo en pacientes con dermatitis atópica en niños sin antecedentes de riesgo de desarrollar alergia versus aquellos con riesgo. Y se vio que el beneficio de su uso era mayor en el grupo de pacientes que tenían antecedentes de riesgo. De todas formas, la información igual es heterogénea, como siempre sucede con el tema de los probióticos, ya que dependerá de la cepa estudiada, de la concentración y la duración del tratamiento. Los estudios en probióticos para cualquier enfermedad todavía siguen siendo bastante heterogéneos. La inmunoterapia oral se puede usar para producir tolerancia a un alérgeno y aunque habitualmente reduce la gravedad de las exposiciones accidentales, también puede llevar a la curación de la alergia. La inmunoterapia oral puede provocar alguna reacción alérgica mientras se lleva a cabo el tratamiento, por lo tanto debe hacerse en un centro de alergias que cuente con los medicamentos para el manejo apropiado. Otra opción también que se pudiera usar es el omalizumab, que es el anticuerpo monoclonal anti-G, que pudiera reservarse para aquellos pacientes que tienen alergias alimentarias múltiples y G mediadas severas. Otro mito es que la eliminación de la dieta provoca una mejoría inmediata. La realidad es que esto dependerá del tipo de alergia. En las no-G mediadas puede tardar 72 horas o poco más, incluso una semana, y esto dependerá mucho del grado de inflamación que tenga el intestino. Otro mito es, mediante la cocción se pueden eliminar los alergenos de los alimentos. Realidad es que dependerá del tipo de alergeno involucrado en la reacción alérgica, ya que existen alergenos termoresistentes que son los que habitualmente originan las reacciones más severas. Entonces, como conclusiones tenemos que las alergias alimentarias suelen ser más frecuentes en niños, aunque en adultos pueden darse reacciones mediadas por IgE, cuya rapidez de aparición y compromiso de otros órganos, aparte del tubo digestivo, nos harán pensar en ellas, y las alergias alimentarias que se presentan a la edad adulta habitualmente se quedan. Para el diagnóstico es fundamental una buena historia clínica y la realización de pruebas complementarias para averiguar el alimento responsable, todo siempre orientado según el correlato clínico. El alimento implicado deberá eliminarse por completo de la dieta para un correcto tratamiento. y en reacciones catalogadas de inmediatas y graves se deberá contar con la medicación necesaria que permita manejar la urgencia. Eso. Gracias. 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 Gracias.